¡Hola y bienvenidos! Hoy ha llegado una caja de la Funko Shop, que contiene Funkos exclusivos de la Comic-Con. ¡Vamos a abrirlos! Antes de comenzar quería mandar un saludo a Axel el Pro, Sebastián Zapata y a todos los suscriptores del canal. Muchas gracias por su apoyo. Si quieren que los mencione en un próximo video, solo háganmelo saber en los comentarios. Y estén atentos porque pronto tendremos sorpresas. Ok, ya tengo aquí las dos cajas con los Funkos fuera de la caja. Cada uno viene una caja individual. No sé cuál es cuál. Ustedes ya vieron de cuál se trata en la miniatura del video. Sé que uno es Mikey y otro es el Tucán. Y algo curioso que he visto por aquí es que dice PopTV Athens. Y Athens no sé a qué se refiere. Hay un Athens Convention, que es una convención en Atenas. Me parece un poco raro, pero por aquí adelante dice no abrir hasta el 24 de julio de este año. Entonces, voy a tratar de los de la Comic Con de este año, que fue la Virtual Con. Estos Funkos los compré el 22 de julio y recién han llegado. Ha pasado poco más de un mes, pero finalmente ya los tenemos aquí. Entonces, he esperado para abrirlos con ustedes porque hay dos opciones de stickers, dos posibilidades de los stickers que nos pueden tocar. Nos puede tocar el sticker exclusivo de la Comic Con o el sticker de Summer Convention, que es como en Shared Exclusives. Entonces, vamos a comenzar con este de aquí. Luego les cuento más de cómo pude comprarlos y todo eso. Fue complicado realmente. Ok. Ajá, ustedes ya están viendo acá. Parece que... Sí, creo que se trata de Mikey. Vamos a ver. Sí, ahí lo tenemos, es Mikey. Ha venido con el sticker de la Summer Convention. Bueno, está bien, no es el sticker de la Comic Con, pero aún tenemos una posibilidad más. Igual es el mismo Funko. Claro que supuestamente tiene más valor con el sticker de la Comic Con porque es como si hubiese sido personalmente, aunque este año no ha habido, y lo hubiese comprado en la misma Comic Con. Entonces, aquí tiene a Mikey. Vamos a ver rápidamente la parte de afuera de la caja. Pop 1019. Michelangelo con la tabla de surf. Atrás tenemos Funkos de las Tortugas Ninja, de los de la serie, me parece que son desde la serie del 87, en los que se ven como que más sonrientes en dibujos animados. Tenemos aquí a Donatello, Rafael, a los cuatro hermanos, Mikey y Leonardo también, al maestro Splinter, Shredder, April O'Neil, un soldado del pie, Bebop y Rocksteady. Y aquí está este Funko con la tabla de surf que dice Kawapunga. Funko ha lanzado también recientemente unos nuevos Funkos de las Tortugas Ninja, pero son diferentes a estos. Estos se ven como que más animados, más contentos. Se podría decir que los otros, los que recién han presentado, todavía no salen al mercado, pero pronto van a salir. Entonces, antes de abrirlo, vamos a ver la otra caja, a ver si nos sorprende el tucán con un sticker exclusivo de la Comic Con. Veamos, vamos a dejar a Mikey por aquí atrás. Y antes de abrirlo, comentarles que los compré en la misma Funko Shop el día que fue la Virtual Con y estuve en fila para el checkout como 40 minutos. Entonces, por un montón de tiempo, había un montón de personas queriendo comprar Funkos exclusivos. Había agregado al carrito como 5 en total. Estos dos de aquí, Superman. Y agregué varios porque, bueno, sabía, había leído que podía pasar eso, que se acaben en el carrito. O sea, que llegues a checkout y salga agotado. Entonces, mejor es como que traer varios a la vez. Pero igual, este Mikey era uno de mis favoritos. Y este de aquí es el tucán, que es la mascota de la Comic Con. No como, digamos, un recuerdo de la Comic Con o algo así. Pero cuando llegué al carrito, puse procesar compra. Esperé como 40 minutos. Llegué a la parte de checkout. Y me salieron todos los demás agotados. Solo me quedaron estos dos. Pero bueno, sí, me gustaban. Felizmente eran de los que me gustaban. Así que no hubo problema. Claro que tuve que pagar como 8 dólares por el envío. Y luego esperar como unos 20 minutos más. Porque por algún motivo se quedó calculando el costo de envío o algo así. Un montón de tiempo. A otras personas le pasó lo mismo y perdieron los Funkos que tenían allí. Felizmente a mí no me pasó. Y pude terminar comprándolos. Ok, ahora sí. Vamos a abrir esto en 3, 2. Ahí vemos el tucán. Estoy viendo también en la cámara lo mismo que ustedes. 1. Y, oh, Summer Convention. Otra vez. Pero no importa. Miren este tucán. Genial. Es el tucán con el traje de astronauta. Es un poquito más que Mikey. Vamos a ver al costado. Tucán 103. Atrás. Un diseño del tucán en la luna. Con la bandera de la Comic Con en ella. Aquí tenemos el tucán también. Ah, miren. Aquí está mirando hacia el lado contrario. No había notado eso. Y nada más. Este Funko del tucán. Vamos ahora a abrirlos. Vamos a comenzar con Mikey. Y seguimos con el tucán. Ok. La semana que pasó también fue otra, otro evento de Funko. Bueno, donde hubieron Funkos. Que fue la Galactic Convention. Vendría a ser Star Wars Celebration. Pero como este año no hubo evento en California como presencial. Todo fue también online. Igual que esta Comic Con. Pero esta vez sí no pude conseguir ni uno de los Funkos. Quería comprar el de Stormtrooper. Pero me demoré demasiado al agregarlo al carrito. No, no al agregarlo al carrito. Al poner Checkout. Ahí tenemos a Mikey. Y con bastante no me refiero a minutos. Sino a segundos. Como 10, 15 segundos adicionales. Que hicieron que no pueda conseguirlos. Esto porque no quería traer solo el Stormtrooper. Me iba a costar más caro el envío. Entonces agregue uno. Agregue a Darth Vader. De los diseños conceptuales. Y agregue el Stormtrooper. Pero cometí un error. Hice clic en la imagen del Stormtrooper. No de frente a tu car. Y ahí perdí unos 10 segundos adicionales. Que al final me costaron ambos Funkos. Solo quedó Chewbacca disponible cuando estaba. Acá tenemos a Mikey. Pero no me llama mucho la atención ese diseño de Chewbacca. Wow. Vamos a asesionarnos mejor para que lo puedan ver bien. Bien, esperemos poder conseguir ese Stormtrooper en Target. Porque es exclusivo de Target. Y aquí tenemos a Mikey. Está genial. Como les dije es de los dibujos animados de las tortugas ninja. Tiene la tabla que dice Kawabunga. El logo de la Comic Con. San Diego Comic Con International. En el cinturón la M de Michelangelo. Y tiene unos shorts que vendría a ser una ropa de baño supongo. Porque está con la tabla. Con pizzas. Porque a Mikey le gustan un montón las pizzas. Uh, miren atrás. Atrás tiene el caparazón verde como en la serie. Y, a ver, déjenme un segundo que les muestro algo. Ok, ya estoy de regreso con este Mega Bloks de las tortugas ninja. Miren, es idéntico. Tiene la misma sonrisa. No me había percatado de eso. Y también tiene el mismo caparazón. Ambos tienen caparazón brilloso. Este de aquí es metálico. Bueno, el de Mega Bloks es metálico. Pero ambos son brillosos. Porque son de la misma serie. También tengo las otras tortugas. Pero, por alguna razón, esos caparazones son marrones. Bueno, este vino como que en un paquete chiquito. Y este en un set. Seguro por eso. Este es marrón. Y este de Mikey es idéntico al de la serie. Entonces, miren aquí su mano. Haciendo como un gesto de surfista. Si podríamos llamarlo así. Atrás es como en color mate. La cinta que lleva. Tiene un nombre. Antifaz. Ahí está. Su antifaz naranja que termina. Está amarrado aquí a su derecha. Y, bueno, está genial este Funko. Lo mejor es que es de los exclusivos de la Comic Con. Y de la Funko Shop. Eso solo se iban a poder encontrar en la Funko Shop. Entonces, vamos a dejar a Mikey aquí de lado. Para continuar con el Tucán. Mikey, un poco más atrás, por favor. Tenemos al Tucán 103. Voy a abrirlo y lo traigo de regreso. Y aquí lo tenemos. Tucán de la Comic Con. El Tucán es la mascota de la Comic Con. Y este año está en el espacio. Habían dos diseños. Uno era este. Y otro que estaba como que apoyando su pie sobre una piedra, me parece. No sé si era un cráter. Supongo que era una piedra porque no estaba con traje espacial. Y en este tiene una bandera que dice, o tiene el logo del Comic Con. También hay una edición especial para, como miembros de la convención, de algo de la convención, que es en color rojo como metálico. Y este es el que estaba disponible como que para todos los que pudieran comprarlo. Tenemos aquí su casco de astronauta, que es una esfera toda transparente y abajo un anillo plomo. Sus botas espaciales tienen buenos detalles. Y pesa bastante. Este pesa bastante en comparación al Mikey. Y es porque esta pieza de aquí y su cabeza se siente como que sólida. Tal vez el pico, no estoy seguro, pero sí se siente sólida. Bueno, la bandera ya la vieron. Atrás, vamos a verlo. Atrás no es que tenga mucha cosa. Tiene como un pequeño cuadradito por aquí. Una mochila puede ser. Y la bandera también se nota desde la parte trasera. Y ahí está. Ahí pueden ver ambos Funkos de la Comic Con 2020. Espero poder traerles en próximos videos algún otro modelo exclusivo de la Comic Con. Y el Stormtrooper que sí me gustaría tenerlo. Me gustaría tener el Stormtrooper junto al Boba Fett, ambos de 10 pulgadas. Aunque el Boba Fett está también un poco caro porque ya se acabó en Target. Pero en fin, espero poder conseguirlo en el futuro. Si les gustó el video no olviden dejar un me gusta. Gracias por ver y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.